Esta mañana se registró nuevamente un incendio en un predio del área de Llano Largo en Acapulco que es utilizado como basurero clandestino. El fuego abarcó un área importante de este baldío de poco más de 5 hectáreas de extensión. El incendio, de acuerdo a testigos, inició cerca de las 6 de la mañana. Los primeros en llegar fueron elementos de la Guardia Nacional quienes apoyaron a los vecinos y resguardaron la zona en cuestión para evitar que alguien resultara lesionado. Elementos de bomberos del área del Coloso acudieron a atender el siniestro. De repente como que se remueve con maquinaria pesada y como que de repente dejan de tirar basura. Pero ahorita pues ya teníamos rato que no veníamos al servicio. Este tipo de incendios ocurren constantemente en esta zona debido a que los tiraderos clandestinos de basura son un tema pendiente por la autoridad local. Pues la quema clandestina de basura continúa. Esto es una realidad y con ello pues la contaminación aumenta aquí en el puerto de Acapulco en la zona diamante. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.